¡Oye, Eumario! ¡Y va a bailar! A la brisa le dice fiesta y en parte le dice cuero Pero bien sabe mi fiesta que no le dicen de vera A la fiesta le dice fiesta y en parte le dice cuero Pero bien sabe mi fiesta que no le dicen de vera Fiesta, 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 color de tortuga Prieta, 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 buga Prieta, 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 color de tortuga Y tiene una hermana grande que duerme en cama de spring Cuando se pone zapatos, no se puso el calcetín Y tiene una hermana grande que duerme en cama de spring Cuando se pone zapatos, no se puso el calcetín Prieto, 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 prieto San Martín Cuando tres zapatos, no tres calcetín Prieto, 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 prieto San Martín Cuando tres zapatos, dos, tres casetí Y tiene una hermana grande, aquí nos contó Maglovio La pobre porque no sale, dicen que no tiene novio Y tiene una hermana grande, aquí nos contó Maglovio La pobre porque no baila, dicen que no tiene novio Prieto, 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 San Martín Cuando tres zapatos, dos, tres casetí Prieto, 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 San Martín Cuando tres zapatos, dos, tres casetí ¿Pero qué le costa eso? Rafaelito ¡Ay, el hombre! Pedrito Bach Si no, que lo diga Tony ¿Y qué dice, Pixel? Me dices que te vas porque ya no me quieres Y dices que te vas porque no me prefieres Preciosa de mi vida, ¿por qué tú eres así? Tú sabes que te quiero porque te haces sufrir Juanita de mi vida, tú eres mi adoración De noche y de día, sufre mi corazón Juanita de mi vida, tú eres mi adoración De noche y de día, sufre mi corazón Ay, Juanita, la más bonita Juanita, la telefonista Juanita, la que más quiero Juanita, mi adoración Ay, Juanita, la más bonita Juanita, la telefonista Juanita, la que más quiero Juanita, mi adoración ¡Epa! ¿Y qué te cuesta, ingeniero? ¡Quiero que sí! ¡Oye! ¡Epa! Me dices que te vas porque ya no me quieres Y dices que te vas porque no me prefieres Preciosa de mi vida, ¿por qué tú eres así? Tú sabes que te quiero porque me haces sufrir Juanita de mi vida, tú eres mi adoración De noche y de día, sufre mi corazón Juanita de mi vida, tú eres mi adoración De noche y de día, sufre mi corazón Ay, Juanita, la más bonita Juanita, la telefonista Juanita, la que más quiero Juanita, mi adoración Ay, Juanita, la más bonita Juanita, la telefonista Juanita, la que más quiero Juanita, mi adoración ¡Upa! ¿Y qué suena esa guitarra? Alejandro Ramos ¡Tomo goza! ¡Yepa! Pedrito más en el barco ¡Rosa! ¡Súbele, chuchón! ¡Rosa! 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 Gracias.